Yo vine a dejarme fluir, a ver qué pasa cuando nos juntamos como pareja, a ver qué pasa en la familia, no sé. Que no sea solo un proceso individual, sino que también sea un proceso familiar. Porque, claro, uno puede hacer mucho trabajo personal, de mucho desarrollo, de muchos cursos y talleres, pero luego donde nos vemos realmente es cuando nos encontramos con el otro. Y es una oportunidad que yo no la he visto en ningún otro sitio, ¿no? Poder ver a otras mamás, a otros papás, a otras parejas, cómo se llevan las parejas, las dificultades. Ha sido un espacio muy agradable para toda la familia. Nos llevamos muchísimas cosas, muchísimos regalos y hemos hecho muy buenos amigos aquí. En muy poco tiempo llevarte muchísimo, tanto a nivel personal, como de familia, como relación con mucha gente. Y que los niños, que para nosotros es lo principal, están felices. Un poquito más, vamos a darle un poquito más de aire. Creo que los padres que estamos aquí todos hemos tocado con algo que nos ha llevado a buscar y voy a criar desde el mejor lado sano. Este es el espacio. No encuentro un espacio donde yo pueda ser yo misma en relación a los otros, a esta familia y a las otras familias. Poder verme desde la madre que soy, desde la mujer, desde la esposa, o sea, y un poco poder integrar todas esas partes. Es una forma tan diferente de encontrarnos entre nosotros, donde si hay discusión tiene otro sentido, donde si hay alegría tiene otro sentido. Y hay profesionales todo el tiempo por todos los sitios con los que puedes hablar, que puedes preguntar, que te pueden escuchar. Esto es un lujo. Creo que ha habido mucho cuidado en los trabajos, mucho respeto y, bueno, yo me he sentido muy recogida y muy a gusto, la verdad. Y luego el clown, me está encantando, la verdad, que nos estamos riendo un montón. Esto es lo que ando buscando, ¿sabes? Al venir aquí también, ¿no? Es como, pues eso, déjate llevar ya tanto, sabes, encorsetamiento y tanto… para mí el clown. Para mí la base es como tener siempre de fondo un proceso de autoconocimiento, de estar presente, de estar consciente, de crecer, de madurar. Consciencia, no sé, es como que el ratificar que lo que realmente es importante para nosotros es estar conectados. Sí, es que es estar. Estar y saber que estás estando. Yo me lo llevo todo. Así, egoístamente hablando, me lo llevo todo, ¿sí? Porque me siento muy bien por aquí, estando aquí en esta nueva familia. Me siento bien, sí. Me siento bien, me siento respetado. Estoy encantada y ojalá pueda venir cada año acompañando el proceso mío y el de mi hijo como en la crianza, sería genial. Yo habría un montón de personas a las que diría, tienes que venir al tercer encuentro, vete con tu familia, pero ¿qué es? Tú vete y que tengan la oportunidad de mirarse a los ojos y me parece un regalo increíble. Gracias. 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 Gracias.